Y esas cosas las prometo y estas cosas las mantengo Prometo sonreír de inmediato cuando la vida me haga maltrato El rencor quita la sonrisa y destroza el corazón La mirada se teñe de gris y es una calle sin salida Lloraré cuando lo necesite y procuraré no sentirme hundido La paz se pudre en lágrimas reprimidas Seguiré inocente como el niño en mi interior Y esas cosas las prometo y esas cosas las mantengo Prometo sonreír de inmediato cuando la vida me haga maltrato Nunca silenciaré mi arte, si me callase dejaría de respirar Me respetaré siempre en ese arte de la vida es lo que debo esperar Disfrutaré más y mejor pues la vida no es más que un suspiro Voy a tratarme mejor, a amarme más Yo soy mi hogar y el aire que respiro Y estas cosas las prometo y esas cosas las mantengo Prometo sonreír de inmediato cuando la vida me haga maltrato Y esas cosas las prometo y estas cosas las mantengo Prometo sonreír de inmediato cuando la vida me haga maltrato El rencor quita la sonrisa y destroza el corazón La mirada se teñe de gris y es una calle sin salida Lloraré cuando lo necesite y procuraré no sentirme hundido La paz se pudre en lágrimas reprimidas Seguiré inocente como el niño en mi interior Y estas cosas las prometo y estas cosas las mantengo Prometo sonreír de inmediato cuando la vida me haga maltrato Nunca silenciaré mi arte Si me callase dejaría de respirar Me respetaré siempre en ese arte De la vida es lo que debo esperar Disfrutaré más y mejor Pues la vida no es más que un suspiro Voy a tratarme mejor, a amarme más Yo soy mi hogar y el aire que respiro Y estas cosas las prometo y estas cosas las mantengo Prometo sonreír de inmediato cuando la vida me haga maltrato